Hola a todos, estoy tan feliz de verlos otra vez. ¿Cuántos de ustedes tienen una actividad en donde un entrenador o alguien les enseña? Todos tenemos una maestra o un entrenador. Durante los juegos tenemos que escuchar a nuestros entrenadores para saber a dónde ir y qué hacer. Seguir las instrucciones de nuestros maestros en un trabajo nos ayuda a saber cómo completar ese trabajo y aprender algo nuevo. Todas estas cosas requieren conocer las voces de quién queremos seguir y escuchar especialmente durante juegos cuando el otro entrenador también está hablando con el otro equipo. Recuerdo una vez cuando tenía un entrenador de voleibol que nos llamaba uno por uno en camino a nuestros juegos. Cada vez que le llamaba a una de mis compañeras me sentía un poco triste porque yo quería que me llamara por mi nombre. Finalmente un sábado por la mañana llamó mi nombre y estuve ahí escuchando cuidadosamente y escuchando la voz correcta. En nuestra historia bíblica de hoy conoceremos a Samuel cuando era un niño viviendo en el templo con el profeta Eli. Eli estaba entrenando a Samuel para ser el próximo profeta de Dios. Podemos encontrar esta historia en primeros de Samuel 3, 3 al 10. Vamos a ver qué le pasó a Samuel. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arco de Dios. De pronto el señor llamó. Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Eli. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Eli. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Eli. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Eli. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Eli. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Eli se dio cuenta de que él era el señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel. Ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di. Habla señor que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Samuel escuchó la voz de Dios por la primera vez, pero no la reconoció. Así que fue sabio en ir con Eli. Eli después lo instructó a la tercera vez sobre qué hacer cuando escuchó la voz de Dios otra vez y Samuel obedeció. Samuel le respondió al señor diciendo, habla, estoy escuchando. La disposición de Samuel a escuchar permitió que Dios le hablara. Dios conoció a Eli y ya a Samuel tal como nos conoce a nosotros. Eli y Samuel tuvieron que realizar sacrificios y seguir los mandamientos de Dios para poder escuchar su voz. Jesús es quien abrió un camino para que podamos hablar y escuchar a Dios. Jesús hizo esto debido a su muerte en la cruz. Podemos tener una relación con Dios gracias a Jesús y sólo a través de Jesús. Gracias a Jesús, Dios me conoce y me habla. Recuerda ser obediente a las voces correctas en tu vida, como tus padres. Siempre puedes hablar con Dios. La oración es nuestro regalo y así es como podemos hablar con Dios. Eso es toda la oración, hablar con Dios. Nuestro punto clave es Dios me conoce y me habla. Dilo conmigo. Dios me conoce y me habla. Vamos a decir nuestro versículo de memoria juntos. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Salmos 139, 1 al 2. Vamos a decirlo una vez más. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Salmos 139, 1 al 2. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por conocernos. Ayúdanos a ser oyentes dispuestos a escuchar las voces correctas de nuestras vidas para que podamos tomar decisiones sabias. Gracias Jesús por tu disposición a obedecer a Dios y a ir a la cruz por nuestros pecados y por abrirnos un camino para estar bien con Dios nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.